Dime ¿Diferencia de X? Partido Partido ¿Cómo? ¿Q elevado a medio? Ajá ¿Perdona? ¿Qué problema tiene esto? No lo veo yo Inmediata no es Cambio de variable Yo que sé Por parte menos todavía Relacional ¿Qué dice? ¿Logaritmo no es peor que otra gente? No la veo Vamos a esperar un poquito A ver si se me viene a la cabeza ¿Vale? ¿Logaritmo no es peor que otra gente? como no, no, porque este es raíz de x raíz cúbica de x no computa voy a intentar algo, vale a ver si nos lleva a algún lado como siempre tú no sabes lo que te va a salir hasta que no te sale si yo pongo x elevado a tres sextos y x elevado a dos sextos puedo poner x elevado a un sexto igual a t la derivada de t sería x elevado a menos cinco sextos partido menos cinco sextos diferencial de x y diferencial de x sería menos cinco sextos por x elevado a cinco sextos no sé yo, ¿eh? me va a llevar a algún lado esto no, no me lleva a ningún lado porque o sí para que lo miro digo, mira me queda me queda si t x elevado a un sexto me queda t cubo más t cuadrado buenos días y diferencial de t que es t quinta y el menos cinco sextos lo puedo sacar fuera ¿estás de acuerdo o no? me llevo un poco equivocada, ¿eh? y ahora hago la división t quinta partido t cubo más t cuadrado tocaba t cuadrado menos t quinta menos t cuarta queda menos t menos t cuarta más t cuarta menos t por más t cuadrado menos t cubo más uno y me queda menos t cuadrado menos t cuadrado menos t cuadrado partido t cubo más t cuadrado que infierno esta fase me queda esta parte no mejoro, ¿ve? ¿qué hago yo con eso? ¿me lo como con papa o qué? oh, perdona liada liada total liada sería t cubo partido t más uno ¿no? estaría ahora con la misma división pero me queda mucho más pin suite me tiene que dar lo mismo menos t y me quedo de resto menos uno entonces esto es menos cinco sextos por la integral de t cuadrado menos t más uno menos uno partido t más uno y ya está y ya está integral es fase y fase menos cinco sextos por t cubo partido tres menos t cuadrado partido dos más t menos logaritmo neperiano de t más uno pues Más una más y más 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 ¡Gracias!